Alta reina del carmelo, vení cristianos a venerar. Celebremos las pinesas de su afecto maternal. Canta, canta la armerita a tu madre celestial, a la reina del amor, cuando el carmelo. A la estrella de los mares, Virgen Madre singular. Canta, canta carmelita a tu madre celestial, a la reina del amor, cuando el carmelo. A la estrella de los mares, Virgen Madre singular. El apostolado del Rosario en familia, te da la bienvenida a este espacio, mes de julio, mes de nuestra Madre del Carmen, en el que por medio de nuestra oración, meditación y florecilla del día, vamos juntos en familia a honrar a María, reina y hermosura del carmelo. Iniciemos juntos este día diciendo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oración Inicial Soberana Emperatriz de cielos y tierra, Dulcísima Madre del Carmelo, A vos recurre en este mes de julio mi pequeñez y mi nada, Implorando vuestra poderosa protección. Oh Madre de mi alma, Vos que a los que visten el santo escapulario, habéis favorecido singularísimamente, reconciliándolos con vuestro Hijo Santísimo y mi adorable Redentor. Oíd mis ruegos, y concededme el aumento de mi fe, el aliento de mi esperanza, el fervor de mi caridad, la perfección en todas las virtudes, la gracia especial que solicito de vuestro maternal corazón. Amén. Dios, que salve María, de la hermana bella no, salve esperanza mía, salve la hermana no. Día décimo noveno Santísima Virgen del Carmelo, el aire, el fuego, el plomo, el acero, todo parece respetar la santa librea con que distinguís a vuestros hijos predilectos. ¿Cuántos por su medio han sido librados de la furia de los huracanes? ¿Cuántos lo han sido de rayos y horrorosos incendios? ¿Cuántas espadas y puñales se han embotado? ¿Cuántas balas se han aplastado sobre el escapulario que a manera de coraza cubría el pecho de vuestros hijos? ¡Ah, cuán cierto es, señora, que vuestro santo hábito es defensa en los peligros, que así sea también para nosotros! La Santísima Virgen del Carmen y su cofradía Son muchas las veces que al echar una mirada a nuestros múltiples y grandes pecados nos asalta la idea desesperante de si nos salvaremos. Otras veces, aún esperando salvarnos, nos atemoriza el pensamiento de las agonías de muerte y de la terribilidad del juicio que a la muerte se sigue. Pero en nuestras manos está el suavizar y hasta neutralizar los contornos de este nuestro terror y desconfianza. ¿De qué manera? Pues entrando en la cofradía del escapulario, alistándose a la bandera de la Virgen del Carmen que ha cobijado a tantas y tantas generaciones bajo sus pliegues y sombra bienhechora. Los santos padres afirman que el tener devoción firme a la Virgen es señal de segura de salvación. Ahora bien, para obtener esta tierna devoción a la Virgen, si aún no se tiene o para conservarla si ya se alcanzó, ¿puede darse medio más poderoso que recibir el santo escapulario e ingresar en su cofradía? Por lo que hace al escapulario, este es el despertador más eficaz y más a propósito para hacer renacer en el alma el amor agradecido y tierno a la Virgen. Nos consuela tanto, nos promete tanto, nos da tantísimo en él la Virgen del Carmen. ¿Quién al recibir tanto no la amará con tierno y perseverante amor? Al considerarse las riquezas inmensas y los privilegios del santo escapulario de la Virgen, de ella podemos decir lo que el concilio de Trento dice de Jesucristo en la Eucaristía. Esto es, que así como en ésta se excedió, aquel así en el escapulario carmelitano se ha excedido la Virgen del Carmen. Por lo que hace a la cofradía, esta es la más antigua que existe en la Iglesia, pues en Oriente se encontraba ya muy propagado y extendido en el siglo IX y el Papa San Adriano concedía numerosas indulgencias el año 867 a los que entraban en ella. Lo mismo hicieron después todos los sucesores de San Pedro. Pero lo que dio a esta antiquísima y gloriosa cofradía la última mano y como el celo característico fue la entrega que el 16 de julio de 1251 hizo la Virgen del Carmen a San Simón Stock, del santo escapulario traído del cielo, luego que los carmelitas vinieron a Occidente y se establecieron en Inglaterra, Francia y España. Asegura un escritor antiguo que el siglo siguiente a la entrega del escapulario apenas pasaba un año sin la fundación de un nuevo convento en Inglaterra y que los hijos de esta nación así nobles como plebeyos y lo mismo ricos que pobres toda su ambición y afán era entrar a pertenecer a la cofradía del Carmen o del escapulario atraídos por sus celestiales y nunca oídos privilegios. Ejemplo del día Un milagro tras otro Como cierto escritor estuviera hace unos años bastante olvidado de sus deberes religiosos en medio de una vida harto mundana y llegase a su noticia un milagro de la Virgen del Carmen de los muy sonados a ruegos de un amigo suyo vino un padre carmelita para imponerle el santo escapulario en Madrid. Este padre dice que sigue pensando que si aquella persona recibió el escapulario fue más por no contrariar a su amigo que además era bienhechor que por honrar a la Virgen pero al final de cuentas lo recibió. Pasado aquel día se confesó pasado otro día dejó de ser corresponsal y de recibir y escribir ciertos periódicos que eran muy malos. Desde luego consagró su pluma a la defensa de la religión y en esta tarea le cogió la muerte que fue muy edificante y muy llena de confianza en el poder de la Virgen del Carmen. El milagro que aquí se alude y del que más largamente habló en cierta revista el padre Armendariz es el siguiente. En la villa de Arjona, Navarra prendió el fuego en un patio lleno de leña seca a las dos de la mañana. Al punto del incendio tomó tales dimensiones que, como dice un testigo ocular aquello parecía un temeroso volcán. Todo el pueblo estaba allí llevando agua y haciendo esfuerzos titánicos para que el fuego no se extendiera a un pajar que estaba próximo. En esto se le ocurre al joven Federico oficial devoto de la Virgen del Carmen arrojar a las voraces llamas el santo y milagroso escapulario y con asombro de toda la multitud se apagó de repente las llamas. Al día siguiente se encontró entre los escombros o nuevo prodigio el santo escapulario carmelitano que no se había quemado estaba intacto. El ave cantemos cantemos el ave a nuestra señora la Virgen del Carmen Rosa del Carmelo Perfúmanos en el alma y cuerpo para que seamos buen olor de Cristo en medio de nuestros hermanos. Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María Madre de Dios juega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén. Estrella del mar conduce nuestra barquilla en la noche oscura del destierro hacia las playas luminosas de la patria. Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María Madre de Dios juega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén. Reina del cielo que un día junto a ti gocemos en la eternidad y proclamemos la grandeza del Señor porque el poderoso hizo en ti maravillas. Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María Madre de Dios juega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén. Reza del santo rosario rezad lo a diario rezad así vendrá paz al mundo y de la guerra al final Amén. Ave María Ave María Ave María Ave María Ave María Jaculatoria Madre mía del Carmen sé que con vuestra ayuda todo lo venceré Lerisilla por amor a la Virgen del Carmen rezar un Padre nuestro por los enemigos Oración final Santa Madre mía Excelza Señora Sagrada Virgen del Monte Carmelo Tú que con el infinito amor de Madre que a cada instante nos demuestras acoge benigna nuestras oraciones y preséntalas por tu divina mediación a Dios nuestro Señor para que infunda en nosotros su gracia nos dé fortaleza para combatir las malas tentaciones y llenos de arrepentimiento de nuestras inmensas culpas nos haga dignos del hermoso perdón y bendecirle y alabarle por toda una eternidad Amén Es el santo escapulario de nuestra reina Iris de paz que nos brinda en los peligros su cariño maternal El apostolado del rosario en familia te da las gracias por acompañarnos en este espacio mes de julio mes de nuestra madre del Carmen en el que como todos los días hemos compartido juntos la oración meditación y florecilla del día te invitamos a compartir este espacio con tu familia amigos y conocidos a fin de hacer realidad el anhelo de nuestro fundador el venerable padre Patrick Payton familia que reza unida permanece unida un mundo en oración es un mundo en paz puedes dejarnos tus intenciones para encomendarlas en el rezo del santo rosario que tenemos todos los días a partir de las 5 de la tarde que tengas un hermoso y bendecido día en el señor y en nuestra madre santísima del Carmen Música 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.